Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of the Breath of the Wild Recordad que queríamos subir ahí arriba con el fuego Ya que no sabéis lo que se me ha corrido Si, ir a caballo Hay que saltar, vale, sigo teniendo esto Montar, la pierdo, vale Entonces, si salto de la montura No pierdo la llama Pues sabéis lo que voy a hacer, ¿no? ¡Arre! Y vamos al trote Y cuando esté el monstruo Debe arriba Lo que hago es que vamos más rápido Lo voy a darle así una vez Nada más que para ahí un poquito Venga Y aquí está el malo Ole Y no nos ha dado de milagro Pero lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido ¡Bien! Era la única manera de hacerlo Era el caballo O cargarte el cacharro ese Luna roja Espérate Espérate porque si va a haber luna roja Me voy para abajo cagando leches Para cocinar Para cocinar Porque los días En los que hay luna roja Siempre se cocina mejor Al parecer Así que lo que voy a hacer Va a ser bajar En un momentito Ah Y guardar Por supuesto Listo Nada Vamos bajando Y a ver si es verdad Que la luna se pone roja hoy O no Vamos a ver Que si está la luna roja hoy Yo cocino Vamos a probar la teoría En teoría si hay luna roja Se cocina siempre Estupendamente Pues vamos a comprobarlo Ahora mismo Una bellotita La sal Y unas hierbecitas Aunque esta vez no ha anunciado Lo de La luna roja Igual que Es porque hay que esperar A que sea las 12 en punto Si habrá que esperar Si Había que esperar Había que esperar Ahí estamos Había que esperar Un poquito Ah Esperamos un momentito A ver si es verdad Porque creo que era Cuando La noche es más oscura Todo lo que cocines Te sale especialmente bien Hombre Pues si eso es verdad Yo voy a aprovechar Voy a cocinar Todo lo que pueda No sé si para vender O para mí Más tarde No lo sé Ya veremos La luna carmesí Vuelve a brillar Esta noche Omitir Vamos Vamos a ver si funciona Un momentito Vamos a ver Sí Siempre Gana por ella XXL Y como habéis Escuchado esa musiquita No sé si es Donde está La luna roja Es ni idea Ni idea Vamos a Probar otra cosa De setas Voy a coger esto Y esto Y Un rabanito Y Y un filetillo De estos Y sal Vamos a ver No Gana de perrilla XL Viva Guay Más tres corazones Pues nada No cocino más Si no funciona No funciona ¿Será que tengo que hacerlo Cuando la luna Se está poniendo? Yo que sé Tío Yo que sé Bueno me teleporto Allá arriba Que creo que voy a tardar Menos que Yendo a pata A ver Voy a también quitar Que me molesta tenerlo Voy a quitar el Del mapita A esto Me gustaría que se pudiera También quitar El lugar de la muerte Pero no te lo dejan quitar Que he hecho así Bueno Entonces vamos a entrar Hablamos con Rodber Oye Link No te lo vas a creer De repente El que Caramelito Vuelve a funcionar ¿Tú también crees que ha sido El poder de amor? No Ah que tú has Ah Gem Bueno toma un regalo Por haber arreglado Caramelito Tres Toma ya Se fabricaron Por medio de tecnología Secreta De la tribu Sheika Pero yo me encargué De hacerles ajustes Ahora son las más perfectas Para combatir el cataclismo Creo Vamos El caso es que se trata De un tipo de equipación Ancestral Potentísimo A mi me gusta llamarlas Clubes ancestrales Toma ya Caramelito Caramelito No es solo capaz De fabricar Frechas ancestrales No no Esta monada Puede generar Sin problema Cualquier tipo De equipación ancestral Estoy tan orgulloso De ella Bueno Si quieres Provisionarte de algo Solo tienes que Darle a Caramelito Los materiales necesarios Y alguna rupia ¿Rupia? Si yo te lo he dicho Demasiado alto Disculpa Link Sé que cayó El castillo de Irula Y no contamos Con mucho fondo Para llevar a cabo Las investigaciones Así que no estaría Además Que tú pusieses Un granito de arena Es decir Danos rupias Anda Ahora sin más dilación Ahora sin alcaturismo Vamos a ver Bienvenido Bien Tenemos Frechas ancestrales Que esto Definitivamente Tengo que hacerme Un montón Necesito un eje ancestral Más Sí Claro Me hacen descuento Con las rupias Pero no con los materiales Espada ancestral No me hace falta esto Ni esto tampoco Ni el mandoble ancestral Ni el alance ancestral Y el arco ancestral Pues tampoco No No necesito yo esto Es un arco Son cosas que se rompen Esto sí Esto sí La ropa ancestral sí No es por el dinero Tío Es por Engrenajes y núcleos Esto será cargándome Los Los cacharros esos Pues lo que necesito son Engrenajes Núcleos Y resortes Bueno Vale Está bien saberlo Voy a ir por aquí Y mira Ahí abajo Tenemos uno de esos Bichos Me voy a equipar Voy a cogerme La primera Espadita Y de arco Voy a coger Este mismo El último Y de flechas Hay que coger Las normales Y lo que voy a hacer Sí señores Va a ser Ir despacito Bueno Voy a esconderme Por detrás Y atacarle desde atrás También creo que Si me pongo encima No me puede ver Pero claro Como hago yo Para ponerme encima No estás No, no, no Vale Vale Está en alarma Ahora nos vamos a acercar Poquito a poco Sin hacer ruido Y le vamos a dar Lo de hostias Y se juega a la puta Y nos ha dado Un montón de cosillas Suficientes No Bueno Engranaje ancestral Esto sí Esto sí nos ha dado Bueno Pues ya sabemos Que Tenemos que ir a saco Con Los bichejos Ah Y otra cosa también Por aquí Me dijo Que podía haber Un 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 Individuo sospechoso Yo quiero ir a hablar Con él Porque decía Que era por las noches Nada más Vamos a ver Ah No Pero no se va a poner ahí ¿No? No Hombre no No Lo dudó muchísimo Tío Que se va a poner ahí No tío No Al lado de Bueno Sería muy conveniente Pero no Pero no creo que se dé el caso ¿No? Yo voy a mirar A ver si Sí ¿Qué es lo que se va a poner ahí? ¿Qué es lo que se va a poner ahí? No 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 Lago de Akala Bueno, pero yo quiero ir a la ciudad de Akala No quiero ir al laboratorio de Akala Quiero ir a la ciudad de Akala ¿Dónde está la ciudad de Akala? Vamos a ver En las misiones Expansión inmobiliaria Ahora sí, ¿no? Ah, mira que conveniente Transportarse Vamos a ver esto ¿Para qué es? ¿Para qué es eso de expansión inmobiliaria? Un momentito Pues eso, ya habéis visto Me tengo que cargar a un mogollón De... De esos bichos Así que... Es lo que me tocará hacer Seguramente iré a por los que están Parados Primero Tal vez Más adelante Los que estén un poquito más en condiciones Pero por ahora Va a ser que no Por cierto ¿Llegaré ahí? Oye, igual llego Si llego Pues mira Una cosa menos Un... Uno de esos facharos Que me quito De... De visitar ahora Vamos a ver Parece que no Venga Un poquito de fe A ver si llegamos La fe no me va a hacer llegar, ¿eh? La fe no me va a hacer llegar Venga, aquí tú puedes Pero puedo descansar aquí ¡Bien! Es algo Y como no llueve Pues puedo seguir trapando Y puedo descansar aquí ¡Bien! Y un poquito más para arriba Y llegué ¿Qué me hace XL? Un santuario más Descubierto Que luego habrán episodios Lo que me haga Santuario, santuario, santuario Santuario Uno detrás de otro, tío Seguro ¿Y aquí para dejar manzanas? Sí Pues nada Una manzanita Vamos a dejarla Y así Me llevo Una semillita más ¡Bien! ¡Oh, me has pillado! ¡Bien! Una semillita más Pues listo Un santuario más Que hemos visitado Sigo teniendo que ampliar La estamina Por lo que parece Y por lo que he visto En otros vídeos Que la estamina Es súper importante Sobre todo a la hora De domar Caballos especiales Que hace falta Un mogollón de estamina Aldea Ardí Arcadia Vamos a ver Con mi muchacho ¿Qué hay? Yo a ti te conozco ¿Quién eras? Trabajo como carpintero Para construcciones carud Soy cari Me acuerdo de ti Ajá ¿Qué haces? Me he enviado aquí Para expandir el negocio Pero no sabía muy bien Cómo hacerlo Hasta que se me ocurrió Una gran idea Construir una aldea Desde cero La idea es mostrar al mundo Que somos capaces En construcciones carud Seguro que sí crece el negocio He decidido llamar A la aldea Arcadia Es una gran idea Eso creía yo Pero me equivocaba ¿Qué ocurre? Al principio todo empezó muy bien Construir una casa apañada En la que guardé Los materiales de la empresa Pero cuando terminé Me di cuenta Que no había suficiente Para construir una aldea Altera ¿Suficiente? Claro, ya sabes Mano de obra Materiales, supias Te puedo ayudar No te molesta La cosa no va contigo Me da igual Si te hace feliz A mí más No por meterte prisa Pero si quiero pedirle A los demás Que se muden aquí Voy a iniciar casos primero Si me traes 10 montones de leña Me saltarás el pescuezo Con eso lo que tengo En el inventario Me dará tiempo Para ir empezando a construir Vale, vamos Creo que tengo Aquí están ¿Los tengo? Sí, claro Ahí los tienes Pues sí Los tengo Bien, bastante Ajá Ahora tengo que quitar Esos pedroscos de en medio Y desplegar el terreno Para hacer unos solares Tú no conocerás a alguien Que tenga una gran fuerza física Y pueda cargarse estas rocas ¿No? ¿Fuerza física? En lo que refiero A la fuerza física Nadie puede hacerle sombra A un gorón Pero no te será muy difícil Encontrar a alguien Dispuesto a hacerlo Porque claro En construcciones caludos Exigen que todos los empleados Tengan un nombre Y que empiece por K Si conoces a alguien Que en queje con la descripción Ya me lo estás enviando Aquí A la aldea de Alcadia Vale Pues lo que tengo que hacer Es encontrar un gorón Cuyas primeras letras Empiecen por K Vamos a ver ¿No está mal la casa? Abrir Oh, que bonito ¿Y arriba del todo hay algo? No, no hay nada Lo que sí que hay ahí Es otra fuente de estas No sirve para nada creo Pero bueno De todas maneras Me hace ilusión hablar con la diosa esta Pues listo Una cosa menos Y ahí tengo otro Otro santuario Un momentito Voy a meter el transporte aquí ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué es lo que nos dan? Y después vamos a descubrir el último A ver si puedo comprar algo Quiero decir Vamos a ver ¿Puedo comprar algo de esto? Oh, pues no Núcleos ancestrales Muy buenos días Esto Mira Intentaba saludarte como Prunia La jefa de la batería de Atelia Supongo que la mitad Tiene un solo mío Pues no No te preocupes Link No pasa nada Dime ¿Quién eres? Voy a decirle a quién eres Soy cejini chupichuli Mira Soy una experta en santuario Aunque no sea un tema de investigación demasiado común Antes de que se me olvide Link Necesito que vayas a un sitio Al ojo izquierdo del lago Calavera En un santuario Que aunque es demasiado complicado Para llegar a él El caso es que el ojo izquierdo del lago Calavera está más arriba El derecho no vale porque está más abajo ¿Tienes alguna duda más? ¿Rodberg? Bueno, a ver Igual que Prunia Se ocupa de investigar las civilizaciones ancestrales Hace 100 años que estudiaba A los Bordenes en el castillo de Rule Si preguntas qué tipo de relación hay entre Rodeo y yo Bien, aunque nos llevemos más de medio siglo En realidad somos marido y mujer El amor no entiende nada ¿Marido? Pues sí Entre los dos nos encargamos de dirigir el laboratorio de Cala Y nos ha dado el tiempo de tener un hijo y todo ¿Tiene alguna duda más? ¿Un hijo? ¿Lol? Sí, tenemos un churumbel Bueno, en realidad no está joven Se llama Gran C Es posible que lo hayas visto cuando tenías a ZQ ¿No te suena? Sí, me suena El... El... El lanzaro ese Ah, me alegro Me parece que está un poco verde Estoy intentando que termine sus estudios Para que pueda seguir con mi investigación ¿Tiene alguna duda más? Hasta vista Vale El ojo izquierdo De la calavera Está un poco bajo Está el derecho Pero me ha dicho algo del izquierdo, tío Me he quedado ahí torre allá Porque el derecho en el que yo encontré ¿Dónde está el...? Eh, ¿dónde está el...? El santuario ancestral Lo dice el izquierdo Pero es el derecho, ¿no? Es claramente el derecho Bueno, el ojo izquierdo de la calavera Ah, claro, vale Desde el punto de vista de la calavera Que es un poco difícil de llegar Bueno Ah, pues ya sé por qué Porque necesitamos viento Hay una de las... Eh... Cosas que te da matar a uno de los jefes Que es que puedes volar hacia arriba Bueno Que te sale hacia arriba una... Ráfaga de aire Así, por toda la cara Tal cual Pero vamos, que yo creo que puedo llegar Hasta con que escale una de esas montañitas Y me tira Vamos, que no pasa nada Eso creo Vamos a ver Sí, tío Yo desde aquí me tiro Y... Y llego sin problemas A ver Yo diría que llego ¿Llegaré de verdad? No lo sé Eso... Lo veré ahora Subo por la colina Por el ladito Subo por la montañita Y me tiro desde arriba Hombre Claro que sí que voy a llegar No es tan complicado Y si hace falta escalar un poquito Bueno, pues escalo un poquito Carne de caza Va a venir muy bien Y ahí está El santuario Ostras Ese bicho tiene No mala pinta Y por eso me está guardando Cantaleón azul Guardar No, 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 no Que no me vea Que me va a dar pa'l pelo Ya me ignora Ya me ignora Guay Venga y ahora Nos vamos pa'lante Corriendo con el glitch este Para llegar más rápido Vale, aquí hay un boquete Que es para algo Aquí claramente Tiene que ir algo Tío ¿Qué puede ser lo que hay aquí? Vamos a ver Que puedo seleccionar ¿Tal vez una bomba? Pues no Eso sí Ese boquete Tiene que ser para algo Porque es un boquete Demasiado perfecto Voy a volverme A poner la cámara de fotos Vale Pues tengo que llegar ahí A ver En principio No parece complicado Igual luego lo es Sí, igual luego lo es Y si ese bicho de ahí Está vivo Le voy a dar pa'l pelo Ya veo ¿Estará vivo El muñeco este o no? Pues no No parece estarlo Un engrenaje central más Lo que sí que necesito Son los núcleos esos Tío A ver Hostia Este hay que llegar volando Este hay que llegar volando Tú Calla Dame que a mí Anda Otro de este ¿Este ahora vivo o no? Tiene pinta de que no Resuelto de central Uno más Pero yo lo que necesito Son los núcleos Que necesito tres Por cada Accesorio de la armadura Pero claro Yo ahora ponerme a romper Esos bichos Con tres de vida No me da ningún margen Voy a intentar Asaltar desde aquí Pero antes de saltar Por supuesto Voy a guardar No creo que llegue Pero sí que creo que Me va a dar suficiente espacio Como para luego escalar Guardando Vale Tengo esto por aquí Pues Vamos Sí, hombre Llego de sobra Tío Santoro Vale Uno más Bueno, le da uno menos Por descubrir Guay Lo que sí Es que yo Voy a decidir Episodio Por aquí Ya Que espero que os haya gustado Un montón Si es así Dadle a like Y nos vemos En el próximo Adiós 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 Adiós